¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio Partiendo de Cero en donde van a poder escuchar y apreciar y aprender de la música más hermosa de todo el mundo los esperamos todos los sábados en punto de las 10 de la noche con una hora escuchando música clásica, barroca, romántica, compositores mexicanos y por supuesto música contemporánea nos pueden agregar en www.nuestravozradio.tv síguenos en Twitter, plataforma NBR, canal de YouTube y en Facebook recuerden todos los sábados en punto de las 10 de la noche una hora de la mejor música del mundo acompáñenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!